quieres cambiar tu nombre de usuario en tu cuenta de buff pero sabes cómo hacerlo pues quédate en este vídeo porque quieres saber cómo hacerlo pues bueno pues lo primero que tenemos que hacer es irnos a nuestra cuenta de buff vale de buff game vale esperamos a que cargue la aplicación vale y aquí vale tendríamos que irnos a la parte superior donde estamos en air vale en ganar pues vamos a la parte superior a las tres rayitas y aquí se nos desplegará este menú vale de nuestra cuenta y tendríamos que irnos a la parte inferior donde tendríamos vale la opción de settings de ajustes pues vamos para ajustes y aquí en la configuración de nuestra cuenta tendríamos bastantes más opciones vale entre ellas vamos a la sección de main vale de main de nickname y email vale de nombre de usuario nickname pues eso es lo que nos interesa así que vamos a edit y aquí en edit tendríamos nickname vale nombre de usuario de borramos esto y pondríamos el nombre de usuario vale que queramos cuando ya lo tengamos le damos a save settings guardar ajustes y ya tendríamos hecho vale nuestro nombre de usuario en nuestra cuenta de buff ahora si cerramos la aplicación y volvemos a abrir vale pues ya tendríamos el nombre de usuario correcto así que si te gustó este vídeo no olvides suscribirte y si tienes alguna duda comentámelo en los comentarios adiós